Hola familias de Salalila y Celeste, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traemos una rima de Tamara Chubarovsky que se llama El Pollito. Para esta rima solo vamos a utilizar las panos y dice así. Un pollito pequeñito pía, pía y pía, salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Un pollito pequeñito pía, pía y pía, salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Bueno, esperamos que les haya gustado y que la puedan realizar en casa. Les mandamos un besito enorme a todos.